¿Qué es la ciencia política y la práctica de gobierno? Con valoraciones de las consecuencias de cada una de las decisiones, con análisis a fondo, tanto de las características del grupo social donde se va a hacer, digamos, la construcción de una escuela, por ejemplo, conocer todas las necesidades reales con investigación, etc. Esto es, digamos, el ideal reciente, de los años 90 para acá, de cómo se debería gobernar. Hacerlo sustentando cada decisión política de acuerdo a fuertes investigaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Por supuesto, es una corriente relativamente nueva que se lleva poco a la práctica. Y en el caso mexicano, si bien cada vez se utiliza más el término, a la hora de aplicar políticas públicas todavía no se está haciendo tanto. ¿Qué se necesitaría para que nuestra clase gobernante practicara más la gobernanza? Por supuesto, acercarse a la academia. Algo que tienen que entender los nuevos sistemas políticos, los sistemas políticos del siglo XXI, es que van completamente pegados con el conocimiento. Los países más desarrollados actualmente, por supuesto los países escandinavos, los de Norte de Europa, sin duda Singapur, por supuesto Hong Kong, actualmente China que está creciendo, lo hicieron en el momento justo en donde la clase política se acercó al conocimiento, modificó los sistemas educativos, incluyeron académicos muy importantes en su sistema de gobierno y eso lo está llevando cada vez más al desarrollo. Un ejemplo perfecto de esto es Noruega. Noruega, que también tiene una empresa estatal que se encarga del petróleo, un equivalente a Pemex, también Noruega tiene su propio Pemex. Pero quien dirige este Pemex noruego no es el amigo de un político o tiene a un líder sindical corrupto encabezándolo. No, increíblemente los noruegos contrataron a un filósofo, un filósofo muy reconocido. Este personaje a la hora de ser contratado argumentó que él no conocía suficiente sobre situaciones económicas y le respondieron que tenían a suficientes economistas expertos trabajando. Lo que necesitaban era un hombre experto en ética y también en conocimiento para que la empresa no juntara recursos a corto plazo sino en el largo plazo y beneficiara al mayor número de integrantes de la comunidad, en este caso del país, Noruega. Ese ha sido un éxito y la empresa petrolera de Noruega cada vez más ayuda a la gente. Es un ejemplo de gobernanza. Para que México sea un país del siglo XXI y logre una cuarta transformación va a ser necesario que la clase gobernante y la academia trabajen en conjunto. Gracias.